¡Ole, pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Animal Primal o Primal Animal o bueno, algo así se llama este juego, que la verdad es de que, a ver déjenme ver, creo que le puedo poner aquí y le puedo poner, ah, se llama Primal World, se llama el juego, y pues bueno, la verdad chicos, es de que este juego es, es que está algo, es algo súper novedoso, porque pues bueno, esto pertenece ya sea bien a una compañía que se llama Core Games, que le acaban de agregar a lo que es el GeForce Now, pero que obviamente no es exclusivo de GeForce Now, puedes meterte a la página de Core Games y pues bueno, puedes descargar, puedes descargar lo que es esta plataforma, donde bueno, puedes jugar infinidad de juegos totalmente gratis chicos, totalmente gratis, y créanme que no me están pagando por promocionarlo, la verdad estaría súper chido, que me pagaran por promocionarlo, pero no es así, entonces, la cuestión es, y lo importante es, que pues bueno, tienes mucha variedad para poder realizar, o bueno, más bien para poder ir a los videojuegos que tú quieras, y que te llamen la atención, obviamente señores, cabe mencionar que pues bueno, obviamente no es como que aquí esté el ratazón, como que esté el nuevo Battlefield, como que esté el Rata Duty, o sea, nada de eso, realmente no es nada de eso, sino simplemente son juegos, como tipo Arcade, a tipo, a lo mejor hasta Survival, Shutters, la verdad es de que no me he puesto a investigar muy bien, pero de verdad chicos, me hubiera gustado poderles mostrar, ya sea bien, lo que es el principio, vale, lo que es el principio de lo que es este juego, me gustaría podérselos mostrar literalmente, para que vean que la verdad es que es impresionante, en el momento en el que entré con Viz, me sentí, no sé, no lo sé chicos, me sentí, wow, de verdad, es que, a ver, vamos a ver, no sé si me pueda salir, a ver, vamos a ver si me puedo ir aquí al Core World, no sé si me puedo, ah, creo que sí, ah, miren, 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 miren eso señores, eh, le voy, de hecho le quiero poner, le voy a poner mute, porque no quiero que vaya a ser algún tipo de anomalía con la, con lo que es este, como se llama, la anomalía de que algún copyright me salte, entonces vean, como pueden ver señores, se llama Core World, Core World es una plataforma, en donde puedes ya sea bien elegir el juego que tú quieras, puedes elegir entre más de mil o de cuatro mil videojuegos, y todos son free to play, de acuerdo, todos son free to play señores, la verdad es de que, es que es impresionante, aquí, bueno, lo único malo que le, que le encuentro es de que todo, absolutamente todo está en inglés, no hay nada en español, o por lo menos yo no he visto algo que sea en español, así es de que todo es literal en inglés, bueno, creo que son hasta catorce mil juegos, no, no lo sé señores, la verdad es de que está impresionante, vale, vamos a entrar, y vean nada más esta chulada chicos, vean nada más esta chulada señores, ok, yo ya me había metido anteriormente, ya me había metido anteriormente, vale, vamos a abrir aquí, que me dice que lo tengo que abrir para recompensas diarias, vale, lo vamos a abrir, vale, ojo, oh my god, es que esto es impresionante señores, de verdad, wow, estoy, es que de verdad, vean esto señores, es que de verdad, wey, ok, a ver, vamos a ver, dice que tenemos que abrir, que hablar con los portales, ah, vale, 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 ok, en este caso nos vamos a acercar, ya sabían, o nos podemos acercar, ya sabían, alguno de los portales de los videojuegos, y donde nosotros querramos entrar, le vamos a presionar la tecla F, para poder adentrarnos de ese videojuego, en ese videojuego, entonces, nos dice que los, que las recompensas de los puntos pueden usarse, ya sabían, para comprar nuevos caracteres, y más en la tienda, dice que ahora podemos salir, o ya sabían, eh, este, y bueno, no sé que significa steak, muy bien, pero dice que ahora podemos salir, y tomar ya sabían, lo que es un multiverso, o, o reclamar el multiverso, vaya, no, entonces, pues bueno, la verdad chicos, es de que, esto está impresionante chicos, de verdad, es que, es que de verdad, no me lo puedo creer, ahorita estamos así como en una sala previa, en donde puedes ya sabían, vale, en donde puedes ya sabían, interactuar con toda la banda que está aquí, obviamente, hay que tienes que tomar en cuenta, que la mayoría, pues hablan ya sabían, en español, que digan en inglés, vean esto, esto no lo había visto señores, vean esto señores, nueva actualización del juego de One Piece, este juego es el que quería probar, vean esto, esto es un survival, oh, por Dios, el survival todavía está en alfa, como pueden ver, y eso es de Unreal Engine, en lo cual, pues bueno, el juego, como tal, puedes ya sabían, digamos, crear lo que es su propio videojuego, o ya sabían, crear alguna, no sé, supongo que sí, algún videojuego, o algo, que te permita ya sabían lo que es la plataforma, como pueden ver, aquí nos dice que es, o abrir para crear, ok, entonces, pues bueno, literalmente, creo que la mayoría de los videojuegos, son ya sea bien desarrollados por creadores que utilizan lo que es el Unreal Engine, lo cual está súper fantástico, porque todos los juegos son free to play señores, todos los juegos son free to play, ahorita yo estaba jugando, en esta parte de aquí, estaba jugando en Primal World, es una beta abierta, y la verdad es donde empezamos el video, allí es donde empezamos el video, puedes volar, de hecho, de hecho, puedes volar, vean nada más esto, vean nada más esto, señores, es que, es que de verdad, chicos, esto es impresionante, me siento como si estuviera, no sé, güey, en un, en un multiverso de videojuegos, donde yo soy esa persona, estás aquí, paseando, estás paseando, y dices, ¿sabes qué? Hoy quiero jugar, a ver, vamos a ver, estamos en la zona de los juegos más activos, muy bien, entonces, ¿sabes qué? Yo, hoy quiero jugar este de Altrior, quiero jugar este, ok, perfecto, me acerco, y le damos aquí donde es F, y nos va, ahí solito, empieza la animación para poderse meter, de hecho, vean, confis, hasta te pasan ya sea bien algunas animaciones del juego, Madre mía, chicos, esto es impresionante, de verdad, wow, what the fuck, no, 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 vean esto, chicos, a ver, vamos a ver aquí, academia, vale, vale, academia de héroes, Madre mía, que esto, básicamente, todos son videojuegos, vale, parece que este no te muestra, parece que este no te muestra algo acerca del juego, no tiene alguna imagen ni nada, vean esto, pero la gente se sigue metiendo, o sea, literal, chicos, estamos, literal, estamos, miren esto, dice que esto está en Alpha, y ya ha tenido un millón de jugadores, Madre mía, chicos, estamos ya sea bien en los juegos más activos, a ver, que nos dice aquí, que en 20 segundos, ok, 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 dice que se van a refrescar los juegos en 20 segundos, entonces, pues bueno, literal, tenemos que aprovechar para de alguna manera poder entrar, así que me voy a meter a este, vale, que es el juego que yo quería probar ya desde hace, bueno, desde hace un rato, porque lo vi, no puedo decir desde hace ya mucho tiempo, porque ni siquiera sabía que existía esto de Core Games, de verdad, chicos, esto está súper fantástico, verdad, o sea, es que es impresionante, chicos, esto es impresionante, de verdad, si lo estoy grabando, verdad, si lo estoy grabando, vale, 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 ok, vale, que se venga la animación, parece ser que ahora sí puedo poner el audio, espero que no me marquen ahí un copyright, porque si no, entonces llame la pelambres, wow, que guapo, chicos, que guapo, ok, what the fuck, ok, dice que puedo jugar en 2 minutos, y pues bueno, según esto, National Geographic, que es la, bueno, que según eso, que las recompensas, o los RP, los RP, supongo, que me dan 250, ok, es la animación, vale, 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 ok, que se acaba, oh, oh my god, oh my god, que se acaba de, Madre mía, señores, madre mía, que se acaba de estrellar un ala, más bien, que se acaba, que acaba de explotar un ala del avión, ok, vale, parece que el avión acá, y dice que tenemos que escapar, ok, vale, dice que tenemos que escapar, recuerdan el juego este del Stranded Depth, más o menos siento que es algo similar, así es de que, pues bueno, supuestamente ahí se escucha, que, bueno, está nadando y todo ese pedo, vale, perfecto, ya llegamos aquí a lo que es la isla, y es aquí donde comienza la aventura, chicos, vale, dice que tenemos que ir a la base, como pueden ver, ahí hay varios jugadores, la verdad es de que no sé cómo esté, señor Andersen, señor Andersen, no, 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 what the fuck, orale perro, orale, orale perro, no más güey, casi me come el pinche tiburón, no sé si me, creo que, creo que, ah, tenemos estamin, ok, tenemos, oh, tenemos vida, tenemos hambre, agua y la estamina, vale, perfecto, ok, vale, son varios jugadores, madre mía, chicos, what the fuck, esto es impresionante, señores, madre mía, oh, aquí está mi isla, mira, Chavit GR, uh, aquí está mi isla, güey, esta es mi base, ok, dice que ese es su campamento y que necesitas 10 de comida, no, verdad, no es, no, wood no es comida, verdad, creo que wood es madera, ok, sí, creo que, creo que dice que necesito madera para construir, ok, 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 vale, a ver, vamos a ver, dice que, vamos a ver, ok, nos está marcando que precisamente tenemos que ir a lo que es la madera, que estamos a 50 tantos metros, oh, vale, 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 que aquí está la madera, oh, my god, ok, dice que el inventario lo podemos abrir con la E, oh, 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 no, confía, what the fuck, señores, esto es impresionante, vamos a nuestra isla, oye, oye, no invadas mi isla, perro, ok, dice que tenemos que hacer aquí, ok, y luego, oh, Ok Ok, dice que con F Insuficientes, materiales insuficientes ¿Eh? ¿Qué pasó? Ah, vale, 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 recompensas Pero dice que la madera Ok Madre mía, chicos Esto se ve genial Es que de verdad no puedo ni pensar De lo maravilloso que es esto, chicos De verdad, no me la puedo creer, señores A ver, vamos a ver, ¿puedo romper madera aquí? No, no puedo romper madera Ok ¿Puedo recoger piedra? No, tampoco Ok Dice que está saliendo de la zona segura Ah, ok, vale, perfecto, vale, 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 vale Ok, ok, pero entonces Es que no me dice Ah, vale, 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 vale Vale, vale, con el click Con el click derecho Entonces, ahora sí Ay, creo que Creo que acabo No, 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 no A ver Ah, vale, 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 vale Ahí está Perfecto, señores Ahí está Ahora sí Excelente Oh, madre mía Es que no sé Qué está pasando Ok Y luego Ok Dice que el campamento Dice que el campamento Ah, que necesitamos Diez Vale, 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 vale Ya entiendo, ya entiendo Vale, vale, vale Quita, quita, quita Vale, ya lo recogimos Dice que necesitamos Diez Vale, dice que estamos saliendo Si nosotros salimos De la zona segura Lo cual quiere decir Que en este caso Cualquiera de los que están aquí Nos pueden atacar Quiero yo creer Pero La verdad es de que No sé cómo O de qué manera Pueda yo conseguir Más madera La verdad es de que No lo sé Ok, dice que Estamos saliendo De la zona segura Así es de que Pues bueno Hay que tener cuidado Esto no lo puedo agarrar Vale, perfecto Esto no lo puedo agarrar Ahí hay un dinosaurio Allá arriba Hay un dinosaurio Allá arriba ¿Qué me dices? Tendría que ir otra vez Allá donde estaba El Discord Ah, no Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Vale, perfecto Excelente Ya tenemos diez Madre mía Ok Ah, vale, vale, vale Oh my god Vale Ya tenemos las diez Señores Ya tenemos diez De madera Vale, perfecto No, 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 no No, espérate, espérate, espérate Carnal, espérate No te pongas agresivo A ver Vale, perfecto Vale, perfecto Ya no corras, no corras No corras Porque nuestra estamina Ahora sí Perfecto Ya tenemos ahí Uh Ok Y luego Ok, dice que ya tenemos aquí Primeras a primeras Ok, dice que es para dormir Oh, genial Esto es para dormir Aquí, este es de Alon Waffle Oh, mira Este compayaza Tiene aquí Y sandías Y todo el rollo Eh Oye, pero ¿Y dónde está el compa este? ¿Y dónde está el compa este? Ok, dice que necesitamos Actualizar nuestra fase Y que esperamos para Buscar una base Nivel 2 Ok, base nivel 2 Craftear Recipiente desbloqueado Vale Ok ¿Y dónde? Madre mía Madre mía Supongo que tengo que ir a Crear más Bueno, tengo que ir a Recolectar más Madera Supongo, ¿no? Y necesito agua Chicos, eh Necesito agua Esto no lo puedo Recolectar Tampoco puedo Recolectar Piedra Ok Más madera Vale Perfecto Tenemos más madera Hay que tener cuidado Con el dinosaurio Que andaba por acá La verdad es de que No sé si aquí Los animales También te ataquen Miren, ese que dice Rob de Robot Dice que es de México Oye, la verdad Estaría genial La verdad Estaría genial Que pudiera Este ¿Cómo se llama? Estaría genial Que pudiera Ponerle mi bandera Que yo también Soy de México Oh, genial Uy, que me acabo De hacer daño Vale Perfecto Ya tenemos 4 En literal Tenemos ya otra vez 8 Ok Vale Ok, creo que podemos Uy No, 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 no Espera Uy, que es eso Uy Uy, que es esto Uy, 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 uy ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh No Uy Oh Oh my god What the fuck Ok Dice que necesitamos Ok, craftear el menú De materiales Pero ¿Y dónde está el menú? Oigan, ¿saben qué chicos? Yo creo que le voy a poner Mute O saben qué Mejor le voy a quitar la música Yo creo que mejor le voy a quitar la música Chicos Porque A ver Audio Le la música Porque no sé por qué presiento No sé por qué presiento Que me va a salir Que me va a saltar el copyright Chicos De verdad A ver Voice Ok Ah, vale, 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 vale Aquí Microphone No, pero no No, 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 no Digo que mejor le dejo ahí, ¿no? Ok Pulsar para hablar Vale Vale Party Game Voice Ah, vale, 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 vale Pues bueno Pues bueno Mejor le voy a quitar la música Porque no sé por qué presiento Que me va a saltar el copyright Señores La verdad Oh, que aquí hay madera Madera Excelente Oigan Pero cómo abro A ver Pero a ver Que cómo abro A ver No, 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 no Ok Ok No, pues no sé ni de lo que me está diciendo Que alguna planta Dice que alguna planta de aquí No sé qué No, no, no No entiendo nada, señores Pero a ver Vamos a ver A ver A ver ¿Qué me está marcando? Oh What? Ok Oh, vale, 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 vale A ver ¿Plantar? Ah, pero no tenemos Vale, vale Entiendo, entiendo Ah, que la chingada, güey Vale, entiendo, entiendo Pero A ver Oh, madre mía Ok Con la T Con la R Con la Q Con la E Pues abrimos esto Con la Q Nada F, G, H, J Y No, nada Eso no Ok Ah, vale Eso es lo del inventario Eso es lo que tenemos aquí Con la P Madre mía, señores Madre mía Que justamente me acaban de hablar ahorita Madre mía ¿Por qué ahorita me interrumpen? Ah, madre mía ¿Qué hice? Ah, con la O Vale, 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 vale Con la ¿Qué? ¿Lud? Ah, amigo Con la O Carajo Espérame ahorita Que estoy ocupado, hombre Ok Creo que con la O No, verdad Creo que era la P Sí, con la P Ok La L Es para el U Ok La J M La M para el mapa Muy bien N Ah, son emotes Oh, vale, vale, vale Vale Aquí podemos cambiar nuestro carácter Chicos Podemos seleccionar cualquiera de estos Y supongo que más adelante Si compras O le metes Bijuyu Puedes a elegir Algún otro Personaje Vaya, no Sin embargo Pues bueno Obviamente esto también lo puedes hacer Dentro de lo que es el multiverso ¿De acuerdo? Para agacharme Aquí está Oh, aquí está Genial 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 Vale Tenemos 11 Y yo creo que lo que más seguro Si necesitamos craftear el pico Vale Es con la Con la V Vale, ya con la V No es cierto Con la X Vale Con la X crafteamos Y ahora sí Yo digo que igual Ya se le podemos dar En suma Usar a este compa ¿No? Órale 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 Ah Ahora sí me dio Ah Órale Ah Uy que me muero Uy que me muero Confise Uy que me muero Ah Vale Perfecto A ver Oh my god Perfecto Ahora sí podemos agarrar Y poder aquí ¿No? Poder talar esto Estas no se pueden talar Entonces son las palmeras A ver ¿Qué carajo? Ay que tonto Era un hacha Confise Era un hacha Maldita sea Chavid Eres un tonto Se ve que nunca has jugado Survivals Vale 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 Tengo sed Tengo sed Y no sé ni cómo craftear algo Para tomar agua Chicos En serio Será que me puedo meter Al mar Y tomar agua A ver Quiero mirar a mi alrededor Pero creo que no puedo Hasta que acabe de picar Bueno O sea puedo quitar El dedo del botón Obviamente Vale Perfecto Agarramos la piedra A ver Vamos a ver si me puedo meter Al agua Y beber agua No No puedo meterme al agua Y beber agua Vale Pero aparentemente Se me acaba también Lo que es la estamina Y de esa manera Me puedo ahogar Así es de que Hay que tener cuidado La verdad es de que A ver Vamos a ver si puedo Es que ya no tengo Ya no tengo madera Ya no tengo madera A ver Oh que si tengo Vale Perfecto Ok Se supone que Ah Excelente Ahora tengo el hacha Bueno Pero que igual No puedo No puedo romper Este de aquí Oh que si puedo Oh my god Que si puedo chicos Oh que si puedo Madre mía Pero me estoy muriendo De sed Y eso me está bajando Y eso me está bajando Shit 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 Como siempre El Chavit muriendo Las primeras veces Jejeje El Chavit muere Las primeras veces Jejeje Vale A ver Entonces Ok Dice que necesitamos Igual madera Dice que necesitamos 25 Y necesitamos Ok Ya tenemos 10 Necesitamos 25 Ok Que base Ah para la base Nivel 2 Vale 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 Tenemos 13 Necesitamos 25 Espero no morirme Confis La verdad Espero de verdad No morirme Vale Perfecto Venga 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 Ok Picamos Vale 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 Alguien está picando De mi lado izquierdo O soy yo A ver vale Perfecto Agarramos ahí Cuanto tenemos Tenemos 23 Maldita sea Vale a ver Creo que todavía Puedo romper este Me estoy muriendo Porque tengo sed Se supone que De alguna manera Al actualizar la base Supongo que ya podemos Craftear más cosas Todavía Esto está genial Chicos De verdad No lo puedo creer No me vaya a salir Un pinche animal Ahí wey Y ahorita me muero Vale Perfecto Vale Excelente Ahora si Podemos Ok No 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 A ver Aquí Ah Pero necesitamos Oh My God Oh Ok Ok Dice que Creo que es para Buscar un Un rollo Así Ok No Dice que Los ítems No tiene Ah vale Vale Que los ítems No tiene Crafteos Ay Porque siempre Le aprieto El escape Vale A ver Entonces Puta Me estoy muriendo Confisé Me voy A morir Señores Y es que Ni siquiera Tengo Para plantar No Ya ven No tengo Para plantar A ver No 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 tengo Para plantar Confís Carajo Men Ok Vamos a cerrar Puta Y ahora Como le hago Para plantar Algo Como le podría Hacer Para plantar Algo Oh Mira Y ya tenemos Oh Vale 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 Ah Que tarda Un minuto Oh Vale 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 Pero creo que tenemos la base a nivel 3 Creo No Creo que tenemos la base a nivel 3 Pero lo importante aquí Es que esto de research No se muy bien de que vaya el rollo Pero Es que de hecho De hecho no O sea No puedo ni siquiera Supongo que Supongo que necesito Vale Vale Supongo que necesito Ay a ver Vamos Será que puedo plantar unos cocos O más madera A ver A ver Y si ocupo el hacha Oh que si A ver A ver A ver Vamos a ver si puedo tomar unos cocos Por lo menos para poder Saciar un poco la sed Igual y de esa manera Oye 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 ¿Qué estás haciendo? Oye ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Oh Genial Ok Vale A ver A ver A ver A ver Ok Ok ¿Será que puedes robar A los demás? ¿O no? Oh Mira Este compi Es de Es de México Bueno Oh Oh A ver Oh Oh God Oh Oh My God Ok Ok Que el coco El coco Si me sirve Para aumentar Ok Para la sed Excelente Oh My God Chicos Oh My God Oh Shit Bro What The Fuck Señores Pues bueno Chicos Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar el videito ¿Qué pasó? Ah Vale Ya se va Ya se va Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar el videito Confis La verdad Eso está súper genial Pero No sé Si de alguna manera Te puedan robar La verdad No sé si de alguna manera Te puedan robar Ya se viene En lo que es En la base Pero bueno Supuestamente O quiero yo creer Que esto lo vamos a estar jugando En directito Señores El día de hoy Más tarduqui Así es de que Pues bueno Suscríbete Al canal Papu Pues bueno Pues bueno chicos Suscríbete al canal Si no quieres perderte Ningún capítulo De esta Superserie Que vamos a iniciar Y a ver hasta donde Llegamos Y a ver Cuantos amigos Encontramos Así es de que Pues bueno chicos Me despido Cuídense mucho Pásenla chita Yo soy el Xavi Y nos vemos Hasta la próxima Let's go Y yo le confí Muchísimas gracias Por haber visto El videíto Crack Espero hayas dejado Ese like Todo rico lino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Y los dejo Con estos dos videítos Del lado izquierdo El videíto más reciente Que he subido Anteriormente Y del lado derecho Te dejo un videíto Super buenardo Recomendado Obviamente Por tu servilleta El Xavi Así es de que Espero que lo disfruten Y nos vemos Hasta la próxima Let's go Team